Hola, me llamo Nico, aprendo español ahorita y voy a reaccionar a Cuervos del Sur, 12, Enredadera. No sé qué significa enredadera, así que dime en los comentarios, por favor. Pero hice una reacción de una canción de Cuervos del Sur y me gustó esa canción. Me gusta la voz del cantante y los instrumentales eran muy buenos. Creo que tenían como tres guitarras de diferentes estilos y me gusta, así que vamos. Como una emoción, como enredadera. No hay como arrancar la memoria que plantaste aquí. Todo se creció como una promesa Y hoy la verdad nacerá en toda la conciencia Siento creciendo toda la tierra Cuando mi espíritu inquieta Entra la naturaleza Todo que el corazón Más sueña Que no te lo arrebate Todo la corriente Corre, corre y vuela Alrededor Pues me gusta Hay muchas cosas que me gustan La producción Primera suena muy bien La batería tan clara Y la guitarra en el principio muy suave Muy tranquila Pero el sonido era claro Y suena muy bien El cantante Creo que dije en otra canción Muy diferente Pero no sé Me acuerdo un poco del cantante de Caifanes Pero con una voz más grave Si ese cantante tenía una voz grave Y no sé por qué ahora Pero de todas formas Y esta es una canción de siete minutos casi Así que me gusta que el ritmo está cambiando Así que no es aburrido Y sí, me gusta Corre, corre y vuela Alrededor Y creciendo Desaltándote en toda la vuelta Dejaré un puñado De mis suelos secos al agua Sigue ascendiendo hasta alcanzar el sol Si te desorientan las barreras Yo crezco creciendo tú En los muros que nos separaban De los muros que nos separan De conismos yotras De la fruta me encanta esta parte con el piano y creo que es una fluta la flauta o dime qué instrumento es pero me acuerdo me acuerdo un poco de los aibas porque hice una reacción de ellos cuando creo que el vídeo cuando estuvieron en machu picchu y me encantó ese ese parte de la canción así que suena muy bien dime dime sus inspiraciones de la banda por favor somos brotes que no aflojan nunca porque la cima y ya viene a ver el sol porque aprieta por dentro para abrirse en una extensa espiral tus brazos van envolviendo la superficie que se dejaron para alcanzar el firmamento solo cuando me das tu aliento moro y corro y vuelo alrededor y creciendo desatándote en toda la fuerza dejaré un puñado de mi suelo seco en la huella del agua sigue ascendiendo hasta alcanzar el sol si te desorientan las barreras yo te estoy creciendo tú de los muros que nos separaban los muros que nos separaban los muros que nos separaban y en la huella del agua Tengo una emoción cuando te va a ver Tengo una emoción como enredadera Tengo una emoción como enredadera Tengo una emoción como enredadera Como enredadera Como enredadera Como enredadera Como enredadera Muy bien, me gustó esta canción mucho. Sentí que era más corto de siete minutos porque me gusta. Tenía muchos, muchos, ¿cómo se dice? No sé, pero partes diferentes que cambian poquito. Como el ritmo sube o bajo y diferentes instrumentales en diferentes partes. Sí, todo suena muy bien, pero creo que el hueso de la espalda, en inglés backbone de la canción, fue la batería. Él hizo una locura toda la canción y me encanta. Así que, sí, gracias. Esta era una recomendación, así que gracias por eso y dime más canciones de ellos o otras bandas interesantes. ¿Verdad? ¿Verdad? Interesantes, sí, sí. Hasta luego. Peace.